Saludos a todas y a todos los que estáis viendo este pregón online de las capeas especiales 2021 12 meses han pasado desde que emitimos el último pregón online 12 meses en los que no hemos ido acostumbrando a una nueva normalidad entre mascarillas, restricciones, aforos y la tan deseada vacuna 12 meses en los que hemos soñado con ver nuestra plaza engalanada para las capeas y convertida en ese coso taurino de tablao vitronera con el que tanto soñamos 12 meses en los que hemos soñado con las vacas de nuestros queridos ganaderos recorriendo la calle de la fuente y haciendo su entrada con tardes de toreo y tertulias de amigos en chiringuito y veladores pero un año más y debido a las restricciones sanitarias y a las limitaciones de aforo nos vemos de nuevo obligados a posponer nuestras capeas las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Reja que cada septiembre marcan el calendario segureño desde el Ayuntamiento os animamos a disfrutar de estas capeas especiales 2021 con sus actuaciones musicales, sus escape rooms, rutas urbanas sobre las capeas, escenarios móviles ahora más que nunca debemos estar unidos, disfrutar con nuestra gente de nuestras tradiciones de nuestros monumentos y esperar que el 2022 nos traiga de nuevo las tan ansiadas y deseadas capeas a continuación os dejo con la pregonera 2019 y con los mejores momentos de los pregones juveniles saludos para los segureños y segureñas y para todos los que nos vean a través de las redes sociales porque otro año más nuestro pregón vuelve a ser virtual esta pandemia nos sigue acechando y no nos deja celebrar nuestra fiesta como a nosotros nos gustaría con nuestra plaza engalanada con maderos y tablas para recibir cada tarde a sus protagonistas, las vacas maderos y tablas que tienen ese repiquete especial a primeros de septiembre cuando son clavados para hacer nuestros tablaos y troneras ojalá y se lo pediremos al Señor de Segura, nuestro Cristo de la Reja que el año que viene podamos vivirlas y disfrutarlas bien porque para cualquier segureño las capeas no son solo una fiesta y una diversión sino que son un sentimiento y una forma de vivir el pregón de esta noche es especial porque nuestras pregoneras y pregoneros infantiles juveniles nos van a expresar sus vivencias y sentimientos por las capeas me reafirmo en mis palabras de hace dos años en que nuestras fiestas auguran un buen futuro gracias a esta buena cantera que tiene pasión por ellas y muchos también por el campo y la mayoría provienen de familias de ganaderos como no mencionar a los ganaderos cuando se habla de capeas ellos son las personas responsables de hacerlas realidad y otro año más han tenido que dejar su ganado en el campo muy a su pesar aún así, darles las gracias por su trabajo, esfuerzo y voluntariedad en nuestras fiestas sin más dilaciones, desearos que paséis estos días de la mejor forma posible que no dejéis de soñar, de contar y de transmitir nuestra fiesta para que más pronto que tarde podamos escuchar desde el balcón del ayuntamiento ¡Viva Segura! ¡Viva el Cristo de la Reja! ¡Y viva nuestra escapea! Queridos segureños y segureños me gustaría agradecer a todos los que estáis presentes y a los que no pueden estar pero algún día estuvieron gracias a todos vosotros por vuestra colaboración gracias a esto es posible que un año más podamos homenajear a nuestro Cristo de la Reja agradecer asegura a un pequeño pueblo que tanto nos ha enseñado y de formas tan diferentes con sus antiguas tradiciones donde nos hemos criado, hemos corrido, hemos jugado y nos ha enseñado a vivir las capeas, a esperarlas con ganas y a adorarlas cuando se acaba desde aquí me gustaría agradecer y recordar a todos los grandes ganaderos y a todos los que no fueron pero dedicaron su vida al campo hoy no pueden estar junto a nosotros pero dedicamos este pregón a ellos sabemos que no nos olvidan y les seguiremos recordando ellos aún huelen la arena mojada oyen el reloj de la plaza y los porrazos en la portada ven sus vacas volver a la plaza año tras año ven como nosotros todos y cada una de las entradas y la última vaca de la tarde verán los niños jugar o la música retumbar pero ante todo siguen viendo cómo continúa una tradición que empezó hace tanto tiempo estas capeas son incomparables porque para todos los segureños son únicas, insustituibles e insuperables hay una pregunta que me hago a menudo ¿cómo sería segura sin sus capeas? sin esa semana de música, vacas, fiestas, guarritos fritos y cerveza ¿vosotros os lo imagináis? porque yo no y jóvenes, nosotros somos el futuro en algún momento estas capeas dependerán de nosotros las personas a las que están ahí haciendo que esto sea posible no estarán siempre para seguir organizándolas algún día tendremos que coger las riendas ceder nosotros las vacas montar los tablaos, troneras, portar, echar la arena elegir a los pregoneros y pregoneras organizar estas charlas y elegir a las vaqueras y zagalas no podemos dejar que nuestra tradición decaiga que nuestras fiestas mueran pero eso sí, manteniendo siempre la esencia que las hacen ser como son como dijo mi abuelo en el plegón del 83 hay que conservar las fiestas enséñaselo a vuestros nietos para que cuando ellos crezcan cuando aún pase más tiempo las niñas quieran ser vaqueras y los niños quieran ser estoreos empezando a pensar un día y otro como he contado mi historia todo me pareció un bonito cuento un bonito cuento que empieza así él hace una vez un niño el menor de tres hermanos que con sólo 15 días de vida en la paz de su cuna empezó a notar que todo su entorno se alteraba no sabía qué pasaba pero todo ello le intrigó abrió sus oídos y escuchó una palabra capeas ¿qué será eso? no lo sé pero esto debe ser importante porque todo el mundo habla de ella pensó el bebé desde ese momento estuvo atento a todo lo que decía su familia para conocer qué significaba esa palabra capeas durante sus años de niñez tuvo la suerte de escuchar la vivencia de uno de sus abuelos que había sido ganadero que le narraba la vida de un ganadero durante todo el año y la emoción de estos al acercarse las capeas este curioso niño no paraba de preguntar y así cada día su interés por seguir descubriendo esa palabra aumentaba era el chico de la familia pero sólo necesitaba un poquito de llanto para convencer a sus padres abuelos y tíos para que le dejaran subir al camión e ir al campo del ganadero a embarcar las vacas aunque era el más chiquilino era el que más se dejaba ver en la cabina del camión ya que su nervio y ilusión le impedían estarse quieto continuó creciendo en su pueblo jugando las vacas dibujando troneras vacas tablaos en cualquier hoja que se encontraba aprendiendo de sus tíos y padres a preparar el tablao echar la arena en la plaza dar portes de madero preparar el becerro para la capea infantil todo ello con la ilusión de ayudar para que la plaza del pueblo se vistiera de capea este niño aprendía lo que significaba la palabra capeas pero en su inquietud por aprender se le ocurrió otra pregunta ¿las capeas son sólo una semana al año o duran más? a mí personalmente creo que como todos los segureños me apasionan nuestras capeas y durante todo el año me llevo esperando que llegue la semana grande de nuestro pueblo me gusta ese ambiente días antes de empezar las fiestas cuando las calles huelen a guarritos filtros y a bacalao y sao cuando comienza el movimiento de tabla madero y soga cuando el pueblo se llena de gente y cuando poco a poco nuestra plaza se pone ese traje de madera tan precioso e inigualable que no he visto en ninguna otra parte y que nos hace sentir que durante esos días vivimos en otro lugar cuando echo la arena en la plaza y la empiezo a sentir en mis pies me entra un escalofrío por el cuerpo que no se puede explicar otra cosa que me encanta es ayudar a mi padre y a sus amigos a hacer su tronera ir a por los maderos y tablas hacer los agujeros en el suelo y dejarlo todo bien atado para que no se mueva es una semana de convivencia y de buenos ratos con familiares y amigos de charlas risas anécdotas y conversaciones a mi de la capea me gusta todo pero una entrada a caballo eso es lo que más me emociona los pelos se me ponen de punta y el corazón se me sale del pecho desde pequeño sueño con entrar a caballo en una capea de mi amigo José con un caballo como restón castaño careto y calzado a una pata viniendo desde el embarcadero y trotando detrás de la vaca hasta llegar a la puerta de mi tío Paco y mi tía Mari donde les doy con la garrocha para capilletes hasta la plaza el día que ese sueño se haga realidad tocaré el cielo por diferentes motivos mis primeras capeas completas las viví a los 6 años puede que mucho más tarde que cualquier otro niño seguro pero aseguro que desde ese año mi ilusión por disfrutar cada día de la capea va creciendo y va a ser muy difícil que yo me la expida tuve la suerte de que mi amiga Andrea me invitara a su tablado ella más que nadie sabe todo lo que me gusta la capea cómo la vivo y el sentimiento que tengo en todo momento pero mi cariño hacia las capeas ¿de dónde viene? estoy segura que esto lo he heredado de mi abuelo Esteban es quien más me ha enseñado de las capeas y me ha creado esta bonita afición hacia ella toda aquella persona que lo conocía sabe que era un hombre humilde tímido y buena gente en primer lugar abuelo te quiero agradecer que me inculcaras este amor por las capeas el mismo que tú le tienes él desde siempre ha sido un apasionado de las capeas pues con tan solo 15 años entró en la plaza por primera vez por todas esas cosas y su anécdota mi abuelo quiere que yo las capeas la viva desde dentro aunque no he tenido la suerte de verte entrar en la plaza con las vacas sé que habría disfrutado mucho y estaría orgullosa de verte con la onda aún me quedan muchas cosas que aprender de esta fiesta las cuales quiero seguir disfrutando y sintiendo cada año a mí me gustan las entradas a caballo siento que es un momento muy especial es como traer las faenas diarias del campo con el ganado hasta la plaza esta afición la he heredado de mi padre como todo segureño vivo en su juro año tras año estoy deseando que se acer que el mes de septiembre y llegue en la cabella cuando ya se va viendo las primeras tablas me entra un sonillo por el cuerpo y no veo el día en que entra la primera vaca por la que siempre será la quina de la farmacia todos los años ha sido montar el tablado desde donde tarde tras tarde veo la capea yo vivo en la capea disfrutando de lo que más me gusta no me pierdo ni una entrada y bien temprano me subo al tablado donde no pierdo detalles de la capea disfruto mirando las vacas nada más acaba me voy corriendo hasta el embarcadero a ver las canadas sin duda mi momento favorito siempre ha sido el ambiente los días antes de capea madre mía qué decir de ese hormigo que te entra por la barriga cuando ves las primeras troneras y tablas ya montadas y solo quieres salir por la plaza quedas con tus amigos para salir y no te da tiempo a salir de casa cuando ya dices mira ya huele a capea septiembre de 2021 un año más tristemente no vamos a poder celebrar nuestras queridas capeas queridos segureños queridas segureñas queridos amigos que sin ser de este pueblo amáis nuestras fiestas mayores os saludo a todos y os deseo que nos encontréis bien espero que la salud sea buena que no hayamos tenido problemas con esta pandemia y que nuestras vidas se desarrollen con la mayor normalidad posible pues eso un año más no vamos a celebrar nuestra fiesta pero no por eso los segureños y las segureñas vamos a dejar de sentir ese fervor hacia ese cristo o vamos a dejar de pensar en que hoy serían o estos días serían unos días de convivencia de vivir a tope con con nuestros ganaderos con nuestros amigos con nuestros vecinos con todas aquellas personas que de una u otra manera vienen a visitarnos para estar al menos unas horas con nosotros si hacemos balance de un año este ha sido un año complicado ya lo fue y mucho el 2020 pero el 2021 también ha dejado su rastro de tristeza y de desazón en muchas familias a todos aquellos que habéis sufrido la pérdida de algún familiar pues un gran abrazo y nuestras más sentidas condolencias en nombre de todas de todo segura de vos pero debemos ser optimistas debemos pensar que en algún momento esto se va a acabar debemos empezar a recuperar nuestras vidas con la mayor normalidad posible debemos tener confianza en que más pronto que tarde ya saldremos de esta pandemia el año pasado cuando 2020 cuando septiembre acabó todas nuestras ilusiones eran poder celebrar las capeas en 2021 con normalidad no ha sido posible y ahora lo que esperamos con esa ilusión con la misma ilusión es que el próximo año sí podamos celebrar nuestras queridas capeas como las conocemos no sé si va a ser fácil o va a ser difícil la ciencia nos pondrá los medios para que eso pueda suceder y nosotros como sociedad tenemos que poner de nuestra parte para que ayudados por esa ciencia y por esos sanitarios podamos tener esa vida que tanto anhelamos y que la hemos conocido siempre el tiempo que se ha perdido no se va a recuperar no se recupera el tiempo que ha pasado no se va a recuperar pero tenemos que ser lo suficientemente capaces de entender que cuando podamos celebrarlo vamos a hacerlo con todas las garantías y además vamos a hacerlo con todas las ganas con todas las ganas que hemos tenido pero que no hemos sido capaces de desarrollar en estos dos años solamente desearos a todos que el año próximo porque nuestro año segureño empieza justo el día en que termina la escapea que nuestro año segureño sea bueno que se empiecen a terminar las tristezas que empecemos a convivir de una manera normal a la manera de toda la vida y que el año que viene en vez de estar aquí para deciros que un año más estamos sin nuestra escapea esté un tiempo antes para deciros queridos amigos queridas amigas por fin vamos a celebrar nuevamente nuestra escapea salud mucha salud y suerte a todos un abrazo y suerte a todos